Mods bonitos de Minecraft Subterranean Wilderness Este mod hará que las cuevas sean mucho más interesantes Ya que existen cuevas congeladas, acuáticas y tropicales Ahora estos lugares son mejores Y no gracias a ti Mojang Terraforged Es hora de hacer un mundo más épico Este mod mejorará los ríos y las montañas Haciendo que estas últimas sean más bonitas y más útiles Desde acá se ve que ella no te ama Oh the biomes you'll go ¿Quién diría que podrías explorar más de 80 biomas diferentes? Además de descubrir unos materiales que te harán ver más capo Pero ten cuidado que te puedes llegar a encontrar criaturas muy feas en estos lugares ¿Qué? Sígueme porque me gustan los tacos